Vamos a Villa Madero 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 Villa Madero Villa Madero Vamos a Villa Madero Vamos a Villa Madero Miren como se ven las casas Pijamadero Pijamadero guerrero Ya que se ve mejor Como ven Miren El estilo de casa Modelito Bien parecido a todo tierra caliente Esta de para acá también Miren Seguimos en Villa Madero Vamos para acá a ver a donde llega Miren 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 No sé hasta dónde llega Miren Miren Aquí no voy a regresar para atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!